Te escucho, te escucho, te vas a dudar sin razones No digo a todos los conejos y quietitos y orejones Que mi amor se me tumba, no te piensas a quien te canta Que el hambre te tumba, el orgullo te levanta Te ha sido su favor real, cuando se nace camina Se me enseña en el corral, ha llegado ya gallina Y yo te pido por Dios, que te pides hacer su farsa Donde dicen adiós, de que es la divina garza Y eso es Palastainer, Palastainer Y eso es Palastainer No digo a todos los conejos y quietitos y orejones Que mi amor se me tumba, no te piensas a quien te canta Que el hambre te tumba, el orgullo te levanta Te ha sido su favor real, cuando se nace camina Se me enseña en el corral, ha llegado ya gallina Y yo te pido por Dios, que te pides hacer su farsa Cuando se nace el radio De que es la divina garza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!